Hola bípedos sin plumas de uñancha. ¿Alguna vez os ha pasado que estáis deprimidos o angustiados y de pronto escucháis una canción que os levanta el ánimo? Os cuento esto porque Nietzsche estaba convencido de que la vida en sí es cruel y dolorosa, pero el arte nos puede dar la fuerza necesaria para afrontar su dolor y decirle sí a la vida. En una obra que se llama el nacimiento de la tragedia intenta demostrar que en la civilización griega de antes de Sócrates había un equilibrio entre los elementos que vamos a representar a través de dos dioses, Apolo y Dionisio. Apolo es el dios de la razón, de la luminosidad, el orden, el equilibrio, la moderación. Seguro que conocéis a alguna persona muy moderada que se levanta cada día puntual a las 7 de la mañana, cumple todas las normas escrupulosamente y siempre piensa antes de actuar. Esa persona podríamos decir que es apolínea, es decir, que se acerca a los valores que representa el dios Apolo. Pero ¿qué hay de los que de moderados no tienen nada? Los que están toda la noche de fiesta, hacen lo que quieren, cuando quieren, sin pensar demasiado en las consecuencias. Estas personas serían más bien dionisíacas. Dionisio es un dios que representa el desenfreno, la locura, la voluntad irracional o la embriaguez. ¿Por qué os estoy contando esto? Porque Nietzsche creía que los elementos apolíneos y dionisíacos estaban fusionados en la Grecia Antigua, lo cual era genial. En palabras del filósofo, hemos de concebir la tragedia griega como un coro dionisíaco que una y otra vez se descarga en un mundo apolíneo de imágenes. El problema es que esta fusión entre Apolo y Dionisio se rompió. ¿Y sabéis quiénes fueron los culpables? Sócrates y Platón, que con su intelectualismo intentaron acabar con los elementos dionisíacos dejando solo los apolíneos. Dice Nietzsche, Sócrates fue una equivocación. Toda la moral del perfeccionamiento, incluida la cristiana, ha sido una equivocación. Nietzsche está convencido de que la realidad es caótica, contradictoria, imprevisible, cambiante. Pero llegan Sócrates y Platón y se inventan que tiene que existir un mundo que es perfectamente racional y ordenado. ¿De dónde sacan semejante idea? Así es como comienza la decadencia de la cultura occidental. Después llega la religión cristiana y nos siguen intentando convencer de que el mundo en el que vivimos no es el verdadero y además nos dicen que tenemos que sufrir y resignarnos. ¿Para qué? Pues para ir a otro extraño mundo que nadie conoce. Nietzsche fue un filósofo muy crítico. Lo llaman el filósofo del martillo. Viene decidido a golpear las teorías infundadas en las que se basa la cultura occidental. El filósofo alemán nos invita a recuperar el instinto dionisíaco, a amar la vida, a disfrutar de nuestra vida terrenal y nos trae un mensaje que le romperá los esquemas a muchas personas. Dios ha muerto. Nietzsche utiliza en sus obras al personaje Zaratustra que es el primer creador de una religión monoteísta. El mesías viene a darnos un nuevo mensaje. Muertos están todos los dioses, ahora queremos que viva el ultrahumano. El cristianismo ha envenenado a la humanidad ofreciéndonos una moral de esclavos, de resentidos. Nos piden que suframos, nos piden que nos resignemos, pero no os preocupéis, no hay razón para seguir sufriendo. La muerte de Dios nos liberará. Ya podemos cortar las cadenas de lo sobrenatural. Cadenas formadas por falsos valores y falsas ideas. ¿Qué ha hecho el cristianismo sino defender todo lo que es nocivo para el ser humano? Algunos os preguntaréis si Nietzsche odiaba al personaje de Cristo. En realidad no. Pensaba que Cristo fue un hombre noble que nos indicó cómo hay que vivir, pero cuando él murió el evangelio murió con él. Una vez que nos libramos de las cadenas del cristianismo nos encontramos con el abismo de la nada. Todo aquello que creíamos cierto ha resultado ser una farsa. En un primer momento aparece en nosotros un estado psicológico denominado nihilismo. Nihil quiere decir nada. Estamos solos, perdidos, sin valores preestablecidos, sin valores absolutos. No hay ninguna estructura racional y universal en la que podamos apoyarnos. Dios ha muerto y nosotros le dimos muerte. ¿Cómo consolarnos nosotros, asesinos entre los asesinos? Lo más sagrado, lo más poderoso que había hasta ahora en el mundo, ha teñido con su sangre nuestro cuchillo. ¿Quién borrará esa mancha de sangre? Llegados a este punto, Nietzsche nos propone que nos empoderemos y seamos capaces de superar el nihilismo pasivo creando nuevos valores. Cuando consigamos librarnos de las cadenas e inventar nuestros valores, cuando hayamos dejado de lado la moral del rebaño y nos reinventemos y decidamos abrazar la vida, entonces nos habremos convertido en ultrahumanos. Nietzsche utiliza el término que veis en la pantalla y que no pronunciaré para que la embajada alemana no me denuncie. Se suele traducir como superhombre, pero el prefijo alemán significa más bien superior o más allá y esta palabra no tiene marcas de género, por lo que recomendamos que se traduzca por suprahumano o ultrahumano. Para pasar de seres humanos corrientes a ultrahumanos debemos de pasar por tres fases, que Nietzsche simboliza con un camello, un león y un niño. El camello, no, 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 no ese tipo de camello. El camello es alguien que obedece ciegamente, que se encuentra arrodillado ante la ley moral, pero quiere aspirar a algo más y así es como se convierte en león. El león es aquel que se niega a los valores impuestos, pero es incapaz de crear valores nuevos, lo que conoceremos como nihilismo activo. Y por último tenemos la figura del niño o niña que simboliza a los ultrahumanos. Estos se caracterizan por haberse librado de las cadenas de las creencias infundadas y haber impuesto su voluntad fuerte, su amor por la vida, haberse empapado de la ebriedad dionisíaca. Mientras que los ignorantes inclinan su cabeza ante las crueles ilusiones de lo sobrenatural, el ultrahumano es capaz de amar la vida y crear valores nuevos, es capaz de construir su propia verdad. El ultrahumano es voluntad de poder que dice sí al eterno retorno. El eterno retorno es la culminación de la filosofía nicheana. Generalmente concebimos el tiempo de forma lineal. Hubo un pasado, hay un presente y habrá un futuro. Fijaos que hasta la gramática se ajusta a este esquema, las propias palabras nos condicionan y nos hacen pensar así. Pero ¿y si este esquema lineal no fuera acertado? Fijémonos en el modo en que se mueve la tierra alrededor del sol. En este movimiento circular, ¿cuál diríais que es la línea de salida y cuál la meta? Ah, espera, es que es un movimiento circular. Quizá no haya una salida ni una meta. Quizá simplemente el tiempo sea un dar vueltas y más vueltas. Un movimiento que se repite una y otra vez eternamente. Un eterno retorno. El eterno retorno se suele entender en el sentido cosmológico que acabamos de presentar. Pero podría entenderse de otro modo a mi parecer mucho más interesante. Imagínate que tu vida se va a repetir durante toda la eternidad una y otra vez. Tu vida es como una película que se va a repetir segundo a segundo en un bucle infinito. Teniendo en cuenta esto, ¿cómo te gustaría vivir? Este experimento mental puede ser una poderosa forma de invitarnos a vivir de tal modo que no nos intimiden los infinitos retornos. Me explico, si en la película de tu vida eres capaz de vivir con alegría y plenitud, no deberías de tener miedo de que nuestra vida se repita infinitamente, pues habrá merecido la pena vivir así. Insisto en que el eterno retorno es altamente polémico. Algunos filósofos creen que Nietzsche lo consideraba como una concepción del tiempo real, mientras que otros piensan que no es más que un deseo del ultrahumano y por lo tanto no tiene más que carga simbólica. Pregunta, ¿qué es el ultrahumano? ¿Qué tres etapas distingue Nietzsche en la evolución del ser humano a ultrahumano?